Ya estamos de vuelta Y regresamos Ahora con una nueva dinámica Ya conocen el Locopolio Ya conocen el Aipamí Conocen la Caja Criolla Y hoy estrenamos El Pinchonario Nuestro amigo Ilde nos va a ayudar hoy Con el Pinchonario Digo, él es un caricaturista profesional Los próximos que vengan Van a tener que pasar por esto Y van a sufrir Con la ayuda de dos personas De Somos Ciudadanos, No Clientes ¿Su nombre? Hola, muy buenas noches Mi nombre es Claudia Juárez No, esto no es un concurso de 10 a mi ¿Tu nombre? Hola, yo soy Jackie Ok Ellas nos van a ayudar en esta dinámica Lo que vamos a hacer es lo siguiente Aquí hay una serie de cosas Personaje, situación, cosa Que yo le voy a mostrar a Ilde E Ilde va a empezar a dibujarlos Ilde, tú no puedes hablar No puedes escribir letras Palabras, señales No, nada Dibujo nada más ¿Y las rayitas? Nada Ustedes tienen que adivinar Lo que Ilde va a dibujar La primera que adivine tres Gana ¿Ok? Vamos a ver Arrancamos Hay un tiempo límite ¿Verdad, señor coordinador? ¿Sí? Hay un tiempo límite ¿De cuánto? De un minuto Así que bueno Vamos a arrancar A partir de ya Vamos a ver si la pega Vamos a ver Mire, ya tiene los ojitos Es como un toro ¿Eh? ¿Un qué? Un toro No No es un toro ¿Qué más puede ser? ¿Perdón? Sí, pero Es un personaje Epa, ya Adivinó una ¿La que viene? La dos ¡Aplausos por favor! ¡Está adivinando! Esta categoría es situación A ver Hay un círculo ¿No? ¿Y esa nariz? Es como un pájaro No, no Esa nariz tiene Es una situación Es una situación La boda Va que espate Va que espate A la boda Yo lo di al mismo tiempo ¿Qué opos? ¿Viene la tercera? E hizo trampa A ver ¿Qué puede ser esto? Martinelli ¿De nuevo? No Es una cosa Una cosa Es un muñeco Es un muñeco Es un títere Tiene una boda Es un títere Dos a uno Ahí a la vida Dos a uno de ganar Siguiente ¿Qué podrá ser? Adivinen ¿Qué categoría es? Personaje Personaje No veo, no veo No veo Este es No, no, no La gente no puede hablar Son ellas dos Cuidado Este es Personaje ¡Titafú! ¡Epa! ¡Ella no! ¡Pero cómo así! O sea, yo no entendí Oiga, muy bien Muy bien El primero Me gustaría Me gustaría Que vamos a hacer un reprise ¿No? Vamos a hacer un pequeño reprise De lo que acabamos de ver acá Yo te dije Que te iba a ganar Personaje ¿No? Chello Chello Clarito, ¿no? Ahí está el búfalo El segundo era situación La boda ¿Ah? El puñete El puñete en la boda ¿Ah? El puñete que recibió ¿Ustedes saben quién, no? Claro El nariz Ese ¿No? Después vino Cosa Pítere ¿Cómo tú adivinaste lo de Pítere? Es que yo no puedo entender eso Tiene la mano cuadrada ¿Ah, por eso? Sí Ni siquiera un hilo le dibujaron No, tiene la mano cuadrada Y primero dije Martín Le dijiste que no Así que yo me imaginé Que venía por ahí Bueno, está bien Y el último fue personaje No puedo ¿Qué pasó con Afú? Un gordo con un bate en la mano ¿Estás clarita? Yo espero que ahí en casa También estén todos claros Con lo que acabamos de dibujar Esperen que para el próximo programa Tenemos más personajes políticos Haciendo el trabajo Que acaba de hacer Hilde Ustedes acaban de ganar Premios de Artesanía del Pacífico No importa Las dos ganan Gracias Gracias a Hilde Por ayudarnos Y gracias a ustedes Por acompañarnos Ya volvemos